En mi infancia en casa se cosía, he visto trabajar, cortar patrones sobre la mesa, coser, planchar, como se planchaba la antigua. Descubrí mucho el sentido del color en India, descubrí el amor por el tejido, por las calidades de los tejidos naturales asiáticos y también conocí al que fue durante 10 años mi socio y con el que montamos una cooperativa en India. Cuando la estructura estaba en forma de 150 puntos de venta multimarca, España y fuera, hemos vendido en Japón, en Oriente Medio, en muchos países de Europa. Hemos presentado nuestra colección como invitado en Moscú, en la Russian Fashion Week, también nos invitaron a República Checa. Desde hace 6 años defendemos un producto Medellín Granada. Lo más difícil y lo más fácil ha sido hacerlo todo de manera intuitiva. Seguir aprendiendo, seguir creciendo, hacer colecciones cada vez mejores y por supuesto defender la calidad. Las prendas que están hechas despacio, que están bien hechas, que están pensadas. Entré en el carrusel y bajé la escalera, hay una escalera mecánica y me vi debajo de la pirámide invertida, me emocioné en el sentido de emoción real. Y bueno, pues fue eso, muy bonito, muy emocionante. El ver que las prendas se ven en la calle, que la gente se las pone. Yo soy de las diseñadoras que piensa que las prendas están para ser llevadas. Y nuestro objetivo ahora es volver a lo que hacíamos antes del 2008, que era vender en el internacional.